Este es el rebozo que el diseñador Freddy López ha terminado de bordar en el Istmo de Tehuantepec, ropa emblemática que señala a Oaxaca en el mundo. La historia de estos hermosos bordados se remonta a 1900. Los trajes en el Istmo de Tehuantepec antes de 1900 no eran bordados. Esto lo menciona Juliastrit Suárez, antropóloga que dedicó 11 años a buscar en los registros de la nación la vida pública de Juanacata Romero, mujer zapoteca originaria de Tehuantepec a quien se le atribuye la recreación e influencias del bordado en el traje de tehuana. La investigadora nos cuenta que al puerto de Salina Cruz llegaban telas de otras partes del mundo, las cuales fueron aprovechadas por Juana Romero para modificar el traje. Doña Juana tomaba las telas que tenían forma de pañoleta, de modo que una en agua quedaba hecha con tres lienzos. Juntaba los pedazos de tela, los acinturaba para formar faldones y posteriormente les agregó las flores y los solanes. Estas innovaciones fueron agregadas a la Escuela de Artes y Oficios en el siglo XIX, fundado por Juanacata. Este lugar era el centro de enseñanzas para señoritas que acudían a aprender oficios. Con su trabajo fue como se incorporó el bordado de flores a los trajes de terciopelo, según la investigadora Julia Suárez. Al día de hoy, los trajes y el bordado del Istmo de Tehuantepec es conocido ya en todo el mundo. Identidad y patrimonio del pueblo zapoteca. Se enseña por herencia, los colores, la gracia, la elegancia de este traje, los vestidos, los lienzos que se van bordando a mano para lograr alegrarnos la vista y consentirnos el corazón. Como con este bellísimo rebozo, creación del artista Freddy López. ¡Gracias por ver el video!